En Ciudad Activa es momento del automóvil y su tecnología. En esta oportunidad dialogamos con Daniel Michelli, técnico en automotores y titular de Neumax Bosch Car Service de Mar del Plata, quien nos habla de las últimas novedades de la empresa y de los beneficios de pertenecer a la red de talleres oficiales de la firma alemana Bosch. Estamos con Daniel Michelli porque estamos presentando dos nuevas máquinas para mejorar el servicio de los automóviles. Así es, gracias por la visita. Sí, hemos incorporado dos nuevas máquinas en nuestro servicio. Una es una alineadora de última generación y la otra es una balanceadora también muy moderna que vienen a reemplazar a las otras dos máquinas que teníamos, que también eran muy buenas, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con electrónica, con lo que tiene que ver con servicio, va mejorando a pasos agigantados y siempre hay una buena opción para conseguir. Estas dos máquinas que hemos incorporado son dos máquinas Bosch, nosotros somos representantes del Mar del Plata, somos Bosch Car Service, así que a través de la empresa que representamos tuvimos acceso a esta maquinaria para poder incorporarla al local. Bosch es una marca, ya lo hemos charlado en otra oportunidad, una marca internacional de origen alemán, de famosa en todo el mundo y con fama bien ganada, porque realmente es excelente. Y entre las múltiples cosas que Bosch fabrica, bueno, fabrica herramientas para servicio y esta alineadora y balanceadora que incorporamos viene a mejorar el servicio que ya estábamos ofreciendo. ¿Qué beneficios brinda esta nueva tecnología con respecto a la anterior? Bueno, tiene sobre todo más precisión, porque no voy a abundar en detalles técnicos para no aburrirlos, pero nos permite a nosotros tener ciertas mediciones que antes era mucho más engorroso obtenerlas de una manera mucho más directa. Y en el caso del balanceo, por ejemplo, que es un punto interesante, tiene diversos programas, es un programa que, si se quiere, es una coquetería, es que con ese programa uno puede esconder los plomos de balanceo detrás de los rayos de la llanta de aleación de acuerdo a la cantidad de rayos que tenga. De repente, para el que le gusta, es muy quisquilloso con su auto y no le gusta que el plomito se vea y demás, esta es una posibilidad que nos da esta balanceadora que, insisto, es una coquetería, pero a muchos les va a ser útil, ¿no es cierto? Eso entre tantas cosas, pero bueno, básicamente nos permite a nosotros trabajar con mayor precisión y ser más preciso es brindar un mejor servicio. Además de esto, acompañando a esta nueva tecnología, siempre acompañamos con la capacitación del personal. Sí, correcto. Nosotros ya hace unos años que pertenecemos a la red de Bosch y en su momento cuando nos visitaron y hablamos que recién estábamos entrando en la red, comentábamos que uno de los valores más importantes será el acceso al conocimiento. Y sí, bueno, en este tiempo hemos tenido la oportunidad de hacer diversos cursos, tanto los técnicos del taller como yo, son cursos excelentes, con un material muy, muy completo, con prácticas sobre vehículos que nos permiten ver palmariamente cualquier situación, cualquier problema, y, bueno, el ser miembro de la red nos permite aprovechar estos cursos y, bueno, mejorar cada día nuestro conocimiento y que, como ustedes lo saben, hoy por hoy es lo más importante porque los cambios son continuos y hay que estar allornado, ¿no? También están incorporando el servicio a empresas. Exactamente. Bosch Argentina está ampliando su espectro y está tomando la gestión de servicios de grandes empresas. Y, bueno, nosotros como representantes de la empresa aquí en Mar del Plata estamos recibiendo vehículos de empresas de mucha importancia, YPF, por ejemplo, ciertos laboratorios, es decir, empresas que tienen una flota automotriz muy grande y que a través de Bosch gestionan el servicio y, bueno, nosotros también estamos trabajando para ellos, los que nos exige tener mayor capacidad para poder atenderlos y, bueno, y mejores elementos para que la mayor cantidad de clientes no implique que haya una merma en la calidad del servicio o que, hablando coloquialmente, lo hagamos las apuradas y que salga como salga. Todo tiene que ser correcto, perfecto y la incorporación de nueva maquinaria y la incorporación de conocimiento nos permite a nosotros, bueno, poder desarrollar nuestro servicio como siempre queremos hacerlo, que sea un servicio de excelencia. Daniel Micheli, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la visita. Hasta luego. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertado 5.641.